¡Hola buenas! En el vídeo de hoy haremos flan de clara, con muy poquitos ingredientes y muy fácil de preparar. Empezaremos añadiendo a un plato 150 gramos de clara y una cucharada grande de sucralosa. Y con unas varillas de mano batimos muy bien hasta formar burbujitas. Una vez así ya echaría y le añadimos 240 ml de leche y mezclaremos todo de nuevo. Y lo apartamos. Y mientras vamos a hacer el caramelo. Ponemos una sartén, la ponemos a fuego lento, le añadimos 10 gramos de sucralosa y 4 ml de agua. Y mezclaremos muy bien para que se derrita la sucralosa y sin parar de remover para que no se nos queme ni se nos pegue. Yo le voy a añadir sirope sin azúcar de M-prote. Podemos utilizar el que queramos o también dejarlo solo así. Esto hará que espese más el caramelo y le de ese toque doradito al caramelo. Solo añadimos una cucharada grande de sirope. Y mezclaremos muy bien hasta integrarlo todo. Una vez con esta consistencia ya tenemos nuestro caramelo terminado. Y lo retiramos del fuego. Añadimos el caramelo en moldecito donde vayamos a hacer nuestro flan. Y una vez ya todo listo, le vamos dando vueltas para que el caramelo se quede por los bordes. Y una vez así, ya el caramelo medio frío, vamos a añadir nuestra mezcla de flan. Y ya estaría. Lo metemos al horno. Lo haremos al baño María. Cogemos un recipiente o la misma bandeja y añadimos agua calentita. Y ponemos nuestro cacharrito con nuestro flan. Lo tapamos para que se haga mejor. Y ya está. Lo meteremos al horno previamente ya precalentado a 180 grados calor arriba y abajo durante unos 25 o 30 minutos. Me salieron 3 flanes, pero no me pude resistir a probarlo y me comí uno. Porque están buenísimos, irresistibles. Es imposible no comerlo. No tienen muy buena pinta, pero están deliciosos. Son alto en proteína, cero azúcar y perfecto para meterlo en nuestra dieta. Y están súper jugositos y con un sabor riquísimo. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!